A continuación, Vivir en Condominios, una visión legal con consejos prácticos en la voz de Yelitze Cortés. Buen día para todos. Bienvenidos nuevamente a nuestro espacio de encuentro Vivir en Condominio por Radio Comunidad. Soy Yelitze Cortés y quiero invitarlos a que me acompañen en un interesante tema que tenemos para el día de hoy relacionado con los órganos de administración y de manera muy particular con la llamada autogestión que ejecutan algunas juntas de condominio. Veamos de manera específica una pregunta que nos hicieron. En asamblea de propietarios se decidió la elección de la junta de condominio bajo la figura de autogestión con administrador externo. ¿Cómo estaría entonces estructurada la junta de condominio en ese caso? Empecemos por indicar que la ley de propiedad horizontal atribuye a tres órganos la administración de los inmuebles sometidos a este régimen, donde determina las funciones, potestades, nombramiento, funcionamiento sobre los cuales descansan todas estas actividades enmarcadas dentro de la administración compuesta por la asamblea como máxima autoridad, por la junta de condominio como órgano de vigilancia y control y por el administrador como órgano ejecutor con las funciones que le confiere la ley de propiedad horizontal. De esto nos da cuenta el artículo 18, cuyo primera parte consagra la obligatoriedad de constituir junta de condominio. Es un órgano de obligatorio funcionamiento en todos los inmuebles regulados por esta ley. En la legislación venezolana, los órganos de gobierno en el condominio son estos tres. Repito, asamblea de copropietarios, junta de condominio y administrador. Entrando en materia de la lectura del artículo 18, observamos que el legislador concede a las juntas de condominio unas funciones muy específicas. ¿Cuáles son esas funciones específicas? En primera instancia, son funciones de vigilancia y control. Por tanto, le está vedada la facultad de administrar por sí sola actividad que sólo podrá ejecutar en casos excepcionales que vamos a ver más adelante. En ese sentido, sus actuaciones se limitan y así debe cumplirse a la ejecución de actos relacionados con la vigilancia y control. Velar por el correcto manejo de fondos del administrador y sólo en caso de urgencia ejecutar actos que son competencia de este último, como lo sería, por ejemplo, convocar asambleas de copropietarios. ¿Qué tenemos entonces? Que no es una potestad, sino una obligación constituir junta y es una actividad que debemos efectuar en un plazo no mayor de 60 días luego de haber protocolizado la venta del 75% de los inmuebles y tal como cité antes, es un órgano de obligatorio funcionamiento en todos los inmuebles sometidos a este régimen. Ahora bien, aun cuando la autogestión es una figura que no está contemplada de manera específica en la ley, es importante tener claro que a la Junta de Condominio le están dada por vía de excepción y de manera temporal esa función de administrador. Y eso sucede, por ejemplo, cuando la Asamblea no haya procedido a designarlo, ello conforme la previsión contenida en el literal C del artículo 18. Esto es una facultad temporal, es una facultad especialísima que el legislador le concede a las juntas de condominio. Pero esto no debe confundirse con la figura del administrador, toda vez que ambos órganos deben coexistir en el condominio y tienen funciones distintas. ¿En qué casos se justifica que la Junta ejecute actos de administración? Que es lo que, bueno, lo que comúnmente llaman autogestión. Por ejemplo, cuando cambiamos de administrador, estamos en etapa de transición, de cambio, y nos encontramos en ese lapso de nombramiento de otro administrador. En ese periodo, la Junta está facultada para ejercer actos de administración, pero como indiqué anteriormente, es un periodo corto, donde el edificio no puede quedar acéfalo de autoridad, que represente a la comunidad para gestionar todo lo necesario y que garantice la operatividad del mismo. Es el supuesto donde la Asamblea decide el cambio de administración. Por ejemplo, estamos finiquitando con nuestro administrador actual, nos encontramos en proceso de deselección de uno nuevo, y entre tanto se dan estas actividades, la Junta está facultada para manejar finanzas comunes para emitir recibos de condominio y efectuar labores de recaudación, entre otras. A título de referencia y del estudio de otras legislaciones fuera de nuestras fronteras en materia propia horizontal, vemos cómo su constitución y funcionamiento se orienta hacia garantizar que estén presentes los órganos de decisión soberana, de control y de ejecución, estos tres. Por ejemplo, en la Ley de Propiedad Horizontal de España, tiene bien estructurados sus órganos de gobierno, pero tiene también una posibilidad en el mismo cuerpo normativo que puedan establecerse otros órganos de gobierno por vía de reglamento. Aprovecho para indicarle que esta es la misma ley que establece la obligatoriedad de formar parte de la Junta de Condominio y que la misma se haga por sorteo. Ahora, sin ir muy lejos, aquí mismo en la región, vemos cómo la novísima Ley de Propiedad Horizontal de Panamá de febrero de 2022 consagra dentro de su estructura de administración tres órganos, la Asamblea, la Junta Directiva y el Administrador, con la particularidad que es la Junta Directiva quien en este caso nombra el Administrador y no la Asamblea Copropietario. Y así pudiéramos revisar otras legislaciones como esta última, que está más avanzada que la nuestra, donde se ratifica la importancia de que haya un Administrador y una Junta con funciones separadas. Y a propósito de esta previsión que consagra la Ley Panameña, vemos cómo muchas juntas de condominio en nuestro país, que en violación de la Ley de Propiedad Horizontal, designan lo que han llamado un Administrador externo. Esa figura no está prevista en nuestra ley. En todo caso, el nombramiento del Administrador, con las funciones contenidas en el artículo 20, es una facultad de la Asamblea de Copropietarios. Es interesante que hagamos un ejercicio y con esto vamos finalizando este interesante tema de hoy. Por ejemplo, pensemos en aquellas actividades de imposible ejecución cuando tenemos Junta administrando nuestro inmueble. Por ejemplo, otorgamiento de autorización que debe efectuar la Junta al Administrador para que éste, a su vez, de conformidad con la obligación que le impone el artículo 20, proceda a otorgar instrumento poder a los abogados para casos de demanda contra copropietarios insolventes. Recordemos que es la Junta quien otorga esa autorización para otorgar poderes que finalmente debe hacerlo el Administrador. Veamos otro punto interesante. La actividad contralora que debe ejecutar la Junta de Condominios sobre los actos de administración sería de imposible ejecución porque sería en el argot popular como despachar y darse el vuelto. ¿La misma Junta ejecuta actos de vigilancia y control de ellos mismos? Me despido ratificando que cuando el legislador permite que la Junta ejecute actos de administración, se trata de una potestad temporal, toda vez que la Junta es de obligatorio funcionamiento en el régimen de propiedad horizontal. Le están dadas unas funciones específicas. Es el órgano controlor de la comunidad. Representa a la masa de propietarios y tiene unas funciones bien definidas que son totalmente distintas a las obligaciones del administrador. La Asamblea de Copropietarios es quien designa su Junta de Condominios y es la misma Asamblea quien designa a su administrador. Muchas gracias a todos por su atención. Reciban un cordial saludo. ¿Quieres más detalles o enviar una duda a los expertos de este programa? Escríbenos desde el portal www.micondominio.com Gracias por ver el video.